Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Angostinos relleno en salsa de marisco, un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne desmechada y salsa de mané. Nuestra tradicional torta de yuca, sabor tradicional y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como nuestro sabor de piña, sabor con coco o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. La astronomía acá en Chón es muy buena. Que es rural en este caso. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de A la Mesa por Telepremiere. Soy el chef Jorge Maquiavelo. Estoy muy contento de estar con ustedes en nuestro programa A la Mesa. Recuerden que nos pueden escribir a través de arroba telepremiere.es y a través de nuestras redes sociales como son Facebook, TikTok, Instagram o YouTube. Así mismo nos pueden seguir a través de nuestros cables operadores nacionales en las provincias de Guaya, Madrid, El Oro, Península de Santa Elena y Azuay. Y también les recuerdo que estamos en el canal 16 por Xtreme TV Cable. Canal 16 podrán encontrar las señales telepremiere también. Bueno amigos, vamos ahora directamente a lo que es la receta del día de hoy. Que es una exquisita torreja de choclo. También conocido en Colombia como arepa de choclo, mijo. Entonces pues este plato que ha trascendido las fronteras nacionales se consume muy bien en Perú, en Colombia, en Ecuador, seguramente también en Venezuela. Realmente es un plato internacional. Entonces los ingredientes para esta receta son los siguientes. Mantequilla, choclo de granado cocinado, un huevo, cebolla blanca, queso, orégano, leche, sal y pimienta. Estos son los ingredientes para esta receta. Para continuar, les digo entonces, vamos a continuar con la receta. Vamos a mezclar la mantequilla. Un huevo. Un poquito de cebolla blanca. Vamos a picarla un poco para ayudar a la batidora. Haces su trabajo. Ahí está. Queso. El choclo. Esta receta es para una porción. Y un poco de leche. Sazonamos con orégano. Sal. Y un poquito de harina. Listo. Vamos a mezclar. Y un poco de harina. Y un poco de harina. Y un poco de harina. Y tenemos ya la preparación lista para nuestra torreja. No tiene que quedar pues completamente líquido. Tiene que quedar un trocito de choclo ahí en la preparación. Para que cuando se la freamos. Para que cuando se la freamos. Este tenga esa conductiva. Vamos a continuar ahora. A fuego bajo. Para que no se nos vaya a quemar la torreja. y cubrimos todo el fondo de la sartén con el aceite para que no se nos vaya a pegar aunque este sartén es un sartén de teflon pero de todas maneras hay que tener precaución para que no se nos vaya a quemar vamos a esperar que caliente un poco el aceite y volvemos en un momento señores quiero recomendarte chones y un abrazo para toda mi linda gente de chones que es espectacular y también quiero decirte que llegamos en el 2019 y chones tenía muchas necesidades junto a ustedes estamos transformando esta historia con proyectos con gestión y con obras que son una realidad y nuestra gente lo está disfrutando estamos trabajando en el plan dignidad porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida estamos trabajando para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón agua potable sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales también en adoquinamiento y calles y construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias sí para beneficiar a más de 10 mil habitantes porque recuerda que chones resurge por ti bueno continuamos con la receta vamos a agregar entonces la mezcla que preparamos anteriormente y ya está y vamos abriendo los grillos para ver si ya funciona vamos a hacer un poco mientras se cocina nuestra torreja la tortilla está ya cubriendo el huevo un poquito ahí va muy bien el olor que tiene esta tortilla está delicioso muy bien se sigue preparando esta es una tortilla de un muy buen tamaño pero se puede servir de manera individual o para otras personas también bueno, mientras se sigue preparando nuestra tortilla vamos por esto y volvemos a seguir señores, quiero recomendarte Chone un abrazo para toda mi linda gente de Chone que es espectacular y también quiero decirte que llegamos en el 2019 y Chone tenía muchas necesidades junto a ustedes estamos transformando esta historia con proyectos, con gestión y con obras que son una realidad y nuestra gente lo está disfrutando estamos trabajando en el plan dignidad porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida estamos trabajando para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón agua potable sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales también en adoquinamiento y calles y construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias para beneficiar a más de 10.000 habitantes porque recuerda que Chone, resurge por ti Amigos estamos de regreso en el programa La Mesa estamos con nuestro plato del día que es la torreja de choclo o arepa de choclo está terminada fíjense la hemos decorado con unos quesitos por encima está lista para servir a la mejor parte del día que es probar que tal nos ha quedado está muy delicada, muy suave un desayuno con un cafecito de esta tortilla te lo recomiendo muy sabroso Amigos esto ha sido el programa La Mesa por Tele Premier soy el chef Jorge Maquiavelo recuerden que nos pueden escribir a arroba telepremier.es en nuestras redes sociales como son Instagram Facebook, TikTok o Youtube y también nos pueden seguir a través los cable operadores nacionales en las provincias de Guayas Manavir Los Ríos El Oro Península de Santelena y Azul también estamos por Xtreme TV Cable Canal 16 en Xtreme por TV Cable ustedes van a encontrar ya la señal de Tele Premier gracias por su sintonía y los esperamos en un nuevo programa de A La Mesa con más recetas señores quiero darte excelentes recomendaciones porque Chone Chone se hace presente en este día y si llegamos en el 2019 cuando teníamos muchas necesidades junto a ustedes estamos transformando esta historia con proyectos con gestión con obras que ya son una realidad y nuestra gente lo está disfrutando estamos trabajando en el plan dignidad porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida estamos trabajando para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón estamos trabajando en agua potable sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales también en adoquinamiento de las calles y construcción de aceras bordillos en nuestras ocho parroquias para beneficiar a más de 10.000 habitantes porque recuerda que Chone resurge por ti esto no se ve casi todos los días entonces se ve variedad comida muchos dulces cosas bonitas angostinos relleno en salsa de marisco un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate tortillas de yuca con una carne desmechada y salsa de mané nuestra tradicional torta de yuca sabor tradicional y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado como nuestro sabor de piña sabor con coco o combinadas esto mueve mucho la economía de parte de canuto le hacemos una invitación a todo el ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos la astronomía acá en Chone es muy buena que es rural en este caso no 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 si no